Dios te bendiga mi amigo y hermano. Qué bendición poder estar juntos nueva vez compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Nueva vez en tu espacio más cerca estoy. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante. Un tema que llama la atención poderosamente para todos aquellos que quieren estar en lo correcto. Aquellos que no quieren verse envueltos en las redes de la nueva era, en las redes del espiritismo y quieren hacer la voluntad de Dios sin contaminación espiritual a través de algún tipo de mal espíritu, algún tipo de mala influencia. En fin, así que hoy estaremos hablando sobre el espiritismo moderno. Con tu Biblia en mano, prepárate para recorrer un camino sumamente impactante a la luz de lo que vemos hoy en día, pero respaldado por la santa palabra de Dios quien vive y permanece para siempre. Acompáñennos en este momento a la oración. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos Señor por el don maravilloso de la vida. Gracias porque tenemos a quien acudir, a quien buscar, a quien clamar. Gracias también por el valor que le das a la oración intercesora. Por eso queremos interceder en favor de cada una de estas familias, cada persona, cada situación, cada lugar, cada proyecto, cada plan. Y también Señor los agradecimientos que te presentan algunos y algunas por concederle también ese milagro en su vida, esa recuperación pronta. Y también Señor te agradecemos de manera particular por todos aquellos que les permites estar en esta hora conectados y conectadas para juntos recibir el mensaje de tu palabra. Gracias por cada uno de ellos y ellas que han decidido ser canales de bendición y en su petición especial respóndele de acuerdo a tu voluntad. Te ruego Señor que también le sigas dando convicción en los corazones a aquellos que siguen cada día entregando su vida a ti al escuchar el mensaje, al escuchar la palabra, para que tú sigas añadiendo cada día a tu pueblo los que han de ser salvos. Abre nuestro entendimiento, guíanos con tu santo espíritu y estate presente en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez amigos y hermanos por permanecer allí. De inmediato vamos a iniciar este importantísimo estudio sobre el espiritismo moderno. Sobre el espiritismo moderno. Repito, este tema responde a muchas inquietudes, muchos interrogantes que con frecuencia surgen cuando estamos frente a un fenómeno desconocido, frente a una situación paranormal, frente a un supuesto milagro y también a situaciones que a diario tenemos que enfrentar en diferentes áreas de la vida porque el espiritismo moderno ha permeado prácticamente todas las instancias de la vida moderna y justamente eso queremos verlo a través de la Biblia. Porque capta nuestra atención el tema que tiene que ver con el espiritismo, con la manifestación del enemigo a través de diferentes medios. Miren lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 11, verso 14. Segunda carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 11, versículo 14. Dice Pablo, y no es maravilla, o sea, no es para sorprenderse, porque el mismo Satanás, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Noten por qué debemos estar apercibidos, por qué debemos prestar atención a lo que nos dice la palabra con relación a este tema, porque hasta el propio Satanás, el principal de la rebelión, el diablo, la serpiente antigua, que tiene diferentes formas de presentarse, dice la palabra que se puede disfrazar, se puede presentar como un ángel de luz, y eso ya es mucho decir, para poder engañar, cautivar o entrampar a personas. Con relación a esto, la palabra tiene mucho que decirnos en la forma que él se manifiesta y lo ha estado haciendo, especialmente en las últimas décadas. Por eso también el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos da la siguiente advertencia, la cual hacemos bien en estar atentos. Primera de Juan, capítulo 4, note lo que nos dice en el versículo 1, este discípulo, este apóstol, dice así, primera de Juan 4, 1, Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, probad los espíritus. Hay personas que desde que están en una reunión y sienten de repente algún escalofrío, sienten frío, sienten algo, inmediatamente se entregan al dominio de esa fuerza, sin antes hacer lo que indica la palabra de probar ese espíritu, probar esa influencia, esa sensación que en el lugar está teniendo debido a una presencia sobrenatural. Probad los espíritus. No todo espíritu viene de Dios. De hecho, en este mundo están con frecuencia más activo en lo que tiene que ver con influir en el ser humano para mal o para confundirlo en manifestaciones extraordinarias, los malos espíritus, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Probad los espíritus. ¿Cómo probarlo? Bueno, la palabra de Dios nos dice la forma en que no debemos de ninguna manera ser arrastrados por esos espíritus para ciertas prácticas. Mira lo que dice la palabra en Isaías capítulo 8, versículo 19. Y es interesante porque en el versículo 20 de Isaías 8 dice que a los espíritus podemos probarlo a la ley y al testimonio. O sea, la manera de probar si un espíritu viene de Dios es si reconoce la ley y el testimonio, si no está en contra de lo que Dios ha revelado en la forma o en lo que hace en la actuación. Así que definitivamente mira lo que dice ahora Isaías en el capítulo 8, versículo 19. Apenas un versículo antes de decir la manera en que podemos nosotros descubrir o probar los espíritus. Capítulo 8 de Isaías específicamente en el versículo 19. Nota que interesante prácticas que no tienen nada de nueva hoy en día, sino que han formado parte de la humanidad y de los engaños satánicos. Dice así Isaías 8, versículo 19. Y si te dicen, si os dijeron, preguntad a los encantadores. Escucha, preguntad a los encantadores. Esta expresión que aquí se traduce como encantadores por la versión Dios habla hoy. Dice, pregunta a los espíritus de los muertos. Si te dicen, pregúntale a los espíritus de los muertos. Y la Biblia del jubileo traduce esa expresión de encantadores. Si te dicen, pregúntale a los espiritistas. Pero sigamos. Y si te dicen, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Preguntad, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Pero justamente esa es la práctica que se da en la mayor parte de las disciplinas del espiritismo moderno. Consultar a los muertos en favor de los vivos. Y nota como la palabra de Dios está aquí condenando esto. Y cuando expresa claramente la postura que debe asumir el que conoce la verdad. Si te dice, mira, pregunta a los encantadores. Pregunta a los espíritus de los muertos. Pregunta a los espiritistas. Dile, pero, ¿y no tiene el pueblo un Dios al cual consultar? ¿No tiene una revelación escrita? ¿No tiene medios específicos por los cuales él se comunica? ¿Acaso va a consultar a los muertos por los vivos? Cuando en realidad la palabra nos dice que los vivos saben que han de morir. Pero que los muertos nada saben. Expresa la palabra allí en el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 5. Sumamente importante. Ahora nota como la advertencia de Dios en este sentido. Con relación a las prácticas espiritistas. Viene desde antiguo. En el Pentateuco, ya Moisés estaba registrando las palabras del Señor en Deuteronomio capítulo 18 versículo 10. Nota lo que dice. Quinto libro en orden de la Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Especialmente lo que nos dice desde el versículo 10. Sumamente importante esta advertencia. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12. Dice así. No sea hallado en ti, no sea encontrado nadie en ti, que haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa esas naciones de delante de ti. ¿Por qué es abominación el que practica todas estas cosas como adivinación, el agüero, el que es agorero, el sortilegio, lo que es la hechicería, el encantamiento, la adivinación, consultar a los muertos? ¿Por qué es abominación al Señor? Porque no es realmente con espíritu de los muertos con quien se está comunicando. Por eso es abominación, porque realmente son espíritus de demonios donde hasta el mismo Satanás, dice la palabra, la primera cita que vimos ahí en 2 Corintios 11, 14, que hasta el propio Satanás puede presentarse como un ángel de luz, de una forma deslumbrante, de una forma que impacte al ser humano, con un brillo que jamás han visto los mortales, para así poder convencerlos y entramparlos. Sumamente importante. Ahora, nota las siguientes declaraciones que nos advierten en el tiempo que nos ha tocado vivir sobre esas manifestaciones y sobre esta prohibición que hace la Biblia. Por ejemplo, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 541, anticipando las cosas que veríamos para este tiempo, dice así, muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolas por completo al fraude y al juego de manos de los medios. O sea, hay personas que creen, personas que son escépticas, personas que no creen en manifestaciones sobrenaturales, que creen que todo tiene una explicación física o material, no creen realmente que ha ocurrido algo sobrenatural, cuando ven ciertas manifestaciones de estos espíritus, de demonios, claro, sino que mayormente lo atribuyen y dicen, eso es un truco. A lo mejor hay algo grabado por ahí, a lo mejor están proyectando esa imagen, sobre todo en esta era donde la tecnología ha llegado a los índices que podemos nosotros constatar hoy, y hay gente que dice, no, eso es un fraude. O cuando alguien está haciendo un supuesto milagro, usando el poder de estos espíritus, la gente dice, no, a lo mejor era que no tenía nada, a lo mejor estaba simulando. Pues aquí la inspiración nos está advirtiendo, no todo es fraude, no todo es simulación, sí hay un poder sobrenatural, solo que no viene de arriba, no viene de Dios, obra desde abajo. Y note lo que sigue diciendo, pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías, como si fueran manifestaciones verdaderas, no deja de haber habido también manifestación de un poder sobrenatural. Hay un poder sobrenatural. Recuerde que el diablo ocupaba una posición muy ensaltada en el cielo, tiene un poder extraordinario. Lo único que impide que él haga un desastre completo y total es que Dios se mantiene al control y solo sabe hasta dónde le permite. Dios es el soberano. También nos dice en la página 540, el mismo libro Conflicto de los Siglos, dice, Satanás puede evocar ante los hombres, atención, Satanás tiene el poder de evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos y de sus parientes. Satanás tiene el poder de traer la imagen, la reproducción exacta de la persona que ha muerto, ya sea amigo, familiar, compañero de estudio, de trabajo, hermano en la fe. Satanás tiene ese poder. La imitación, sigue diciendo la inspiración, la imitación es perfecta, no parecida. La imitación es perfecta, dice, los rasgos son familiares. Las palabras y el tono de la voz con esa actitud asombrosa las reproduce el enemigo. Por eso tantos y tantas han sido cautivados y engañados. Nuestra única seguridad está en no pisar en terreno encantado, no penetrar en ese mundo. Y si ya tú estás en ese mundo, si estás cautivo de esas prácticas y habías dado por sentado que eso procedía de Dios o que realmente eran seres queridos o amigos de los que han muerto, los que se están comunicando contigo, es tiempo de que clames al Señor para que te dé liberación y que aproveches el contexto de la luz que recibimos al estudiar esta palabra para que esos malos espíritus sean reprendidos, para que tú tengas liberación. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única forma de librarse de esos encantos, de esos engaños, de esas redes que se entretejen en el espiritismo, es con el poder de Cristo Jesús. Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nota como la Biblia una y otra vez, una y otra vez prohíbe toda práctica que tiene que ver con adivinación. Y es una de las cosas que más le llama la atención al ser humano. Quiere que se le explique qué será de mañana. Quiere que le explique qué va a ser de su vida sentimental luego. Qué va a ser en los negocios. Quiere que le revelen el futuro. El futuro siempre ha sido un anhelo del ser humano. Quien conoce su pasado y con el tiempo hasta el pasado se le va tornando un poco borroso en su mente. Solo sabe del presente y el futuro. Está oculto de su vista. Y el ser humano quiere penetrar allí. Y Satanás está listo para tratar de satisfacer esa curiosidad a través de medios que la Biblia condena. Como es la práctica de la adivinación, la práctica de la magia, la práctica de la hechicería, la práctica de la astrología. Toda la forma que desde la antigüedad el enemigo ha sabido usar muy bien para cautivar a una gran cantidad de personas. Nota con relación a la adivinación un episodio interesante que ocurrió con uno de estos espíritus de demonio. Está en el libro de Hechos capítulo 16. Vamos en nuestras Biblias al libro de Hechos especialmente en el capítulo 16. Y allí vamos a ver Hechos 16 también en el versículo 16. Así que es una cita para no olvidarla. Hechos 16, 16. Dice Silas que acompañaba a Pablo en ese lugar. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que estaba poseída. Tenía un espíritu de adivinación. Nota cuál es una de las áreas preferidas por el enemigo para poseer a una persona con un supuesto espíritu de adivinación. De un espíritu que puede descifrarle el futuro según creen y son engañadas las personas finalmente. De hecho déjame decirte gran parte de lo que ocurre en la vida de las personas que luego algunos dicen. Mira me sucedió exactamente como me dijeron en ese centro de adivinación. Como me dijo ese curioso, ese hechicero, es porque al ir a consultar a esas personas y hoy en día los mecanismos son tan sofisticados que algunos consultan espiritistas de manera online. No hay que ir a un centro per se. Así que por qué algunos dicen bueno me ocurrió exactamente lo que me dijeron. Porque al consultar a esos espíritus de demonios, al consultar a esas entidades, te estás colocando en las manos de ellos, le estás dando permiso de que actúen en tu vida. Es como cuando asistes al templo. Es como cuando escuchas el mensaje de la palabra como en este momento. Al estar en ese ambiente donde la palabra de Dios obra, donde el Espíritu Santo se mueve, tú serás entonces vulnerable al toque divino y al poder de Dios. Pero de la misma forma, cuando te conectas a algún tipo de sesión espiritista, cuando asistes a alguno de esos lugares, a alguna de esas actividades, también le estás dando permiso a esas entidades del mal de que actúen en tu vida. Y hasta allí puede llegar tu paz, a menos que seas liberado por el poder de Cristo Jesús. Sumamente importante. Así que mientras ellos iban al templo a la oración, salió al encuentro esta muchacha que tenía espíritu de adivinación y comenzó a dar grandes voces para captar la atención y despertar el interés. La intención del enemigo era distraer la atención de la gente porque ellos acudían al templo a orar con Pablo, con Silas, escuchaban la palabra, veían los milagros, pero ahora note la estrategia que el enemigo decidió usar. No vino con un ataque frontal, sino de manera lateral y muy furtiva. Mire lo que dice esta muchacha con el espíritu de adivinación, con esta posesión demoníaca, seguía a Pablo y a nosotros, dice Silas, dando voces y diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Nota que interesante, lo que el espíritu de demonio estaba diciendo en esta muchacha no era mentira, era la verdad. Así que el diablo no solo se apropia de la mentira, que es el padre de mentira, dice la palabra en Juan 8, 44, sino que se apropia también de la verdad cuando le conviene a su propósito. ¿Cuál era el propósito del enemigo en esta ocasión con Pablo y Silas? Que la gente, el público, lograra creer que el espíritu que estaba en Pablo y Silas, el espíritu santo, era el mismo espíritu que estaba en la muchacha, que era un espíritu de demonio, pretendiendo adivinar. Si la gente creía que era de lo mismo, decían, ah, pues podemos consultarla. Mira, es parte de lo mismo. Esa era la confusión que quería traer el enemigo con este tipo de manifestación y con esas palabras. De hecho, recuerdo muy bien, le había referido en algún momento acerca de un hechicero. Era famoso aquí en el país, tanto en la región de San Francisco de Macorís como en el Este, donde se trasladaba una vez a la semana. Y como me contaba en ese tiempo quien era mi barbero, mi peluquero, me contaba en ese tiempo cómo él fue a consultarlo un día. Y cuando llegó al lugar, a la puerta de enfrente, le salieron al encuentro dos hombres vestidos de blanco, Biblia en mano, recitándole salmos de memoria, y lo detuvieron y le dijeron, alto, aquí trabajamos con la Biblia. Le estoy hablando del centro del hechicero. Aquí trabajamos con la Biblia. Si usted no cree en la palabra, puede devolverse, porque aquí trabajamos con Dios. ¿Puede usted imaginar un engaño más sutil? Un engaño tan sutil que es capaz no solo de confundir y entrampar a personas tal vez sinceras que están en el mundo, sino aún a creyentes que al escuchar que ahí se trabaja con la Biblia, pueden verse seducidos y atraídos a consultar en ese lugar. ¿Qué diablo más diablo? Pero que se ha reprendido por la sangre de Cristo Jesús. Mire lo interesante, pero la palabra de Dios sigue. Y sigue presentándonos advertencias. Porque estamos siendo bombardeados desde hace 3, 4, 5 décadas hasta aquí. Hemos venido siendo bombardeados por engaños sutiles y prácticas, especialmente que vienen del oriente, con religiones orientales, pero especialmente que vienen desde la China. Muchas prácticas, como vamos a ver. Y la Biblia, ya en los días que escribió el profeta Isaías, le estoy hablando de 800 años antes de Cristo, hace 28 siglos, que se escribió lo que vamos a leer ahora. Y mire cómo ya en aquel entonces esas prácticas también llegaban del oriente. Mire lo que dice Isaías, capítulo 2, en el versículo 6. Busquemos en la Biblia, Isaías, en el capítulo 2, versículo 6. Y notemos lo que el Señor aquí está presentando. Isaías, capítulo 2, especialmente en el versículo 6. El Señor lo reprende al pueblo diciéndole, ciertamente tú has dejado a tu pueblo la casa de Jacob. Y mire por qué Dios le está reprendiendo así. Porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Note, ya en los días de Isaías, esas prácticas venían del oriente, como las que vamos a mencionar a continuación, vienen del oriente y de agoreros. ¿De dónde viene el término agorero? De el agora. El agora era el nombre con el que en la antigüedad se conoció, toda la antigüedad conoció mediante el agora, lo que hoy se conoce con el nombre de el horóscopo. Cuando alguien iba a consultar el horóscopo, al no existir ese nombre, aún decían, vamos a consultar el agora. Y a quien practicaba eso le decían agorero. ¿Notan? Así que practicaban esto queriendo leer el futuro de las personas con los astros, el sol, la luna, las estrellas, en fin. Así que, costumbres traídas del oriente, de agoreros le dice el Señor, como los filisteos impactan los hijos con extranjeros. Sumamente importante. ¿Cuáles son esas prácticas que hasta el día de hoy siguen siendo traídas del oriente, como podemos nosotros confirmar? Es importante y quiero darte algunos detalles interesantes. Me gustaría que tengas también lápiz a mano para que puedas anotar alguna de estas prácticas y luego puedas abundar aún más en lo que tiene que ver con la realidad que se está planteando a través de la escritura. Costumbres traídas del oriente. Menciono la primera. Las curas magnéticas. Las curas magnéticas. Es común ya en algunos centros de salud ver que acuestan a la persona y viene una enfermera o enfermero y comienza a hacer un movimiento de manos sobre el cuerpo de la persona en forma horizontal y en forma vertical también. Está, por ejemplo, lo que contaba una señora a quien le practicaron esto. Decía, estaba tranquilamente acostada en la habitación cuando de repente llegó la enfermera y comenzó a hacer algunos movimientos con sus manos. Algunos movimientos. Y había tenido un problema. Había tenido un problema y era ese problema que cargaba ella. Decía que tenía unos 15 años sufriendo de estreñimiento. Y dice, después que ella movió sus manos y realizó esto, el problema del estreñimiento desapareció. Miren la sutileza del enemigo. ¿Cómo actúa? ¿Y qué explicación le dieron a ella? Le dijeron que esta enfermera con el movimiento de las manos sobre su abdomen había equilibrado el desorden de la carga eléctrica o de la energía que había en su abdomen y que todo se había liberado. Noten, todo esto tiene la misma base. Pero las curas magnéticas no solo tienen que ver con el movimiento de manos, tienen que ver con algunos objetos. Hay algunas pulseras magnéticas que usted verá algunas personas que la cargan con frecuencia que tiene al final de cada lado una pequeña bolita. Esas pulseras magnéticas mayormente son de cobre. ¿Y qué le dicen a la persona? Pues le dicen que cuando están enfermos o cuando sienten mucho dolor es un desorden de los fluidos que tienen en su cuerpo. Y que para que los fluidos se equilibren y vuelvan a su lugar tiene que ser con magnetismo que procede de ese lugar. Todo esto es hechicería moderna. Eso no es ciencia. Eso es pseudociencia. Y se practica en muchos lugares. También será común una imagen que posiblemente la habrá visto o la verá en su momento porque el espiritismo cada vez estará más a la orden del día. Y es el uso de un péndulo sobre algunas hierbas o plantas medicinales que colocan sobre el cuerpo de una persona y con el péndulo quieren que el mismo se detenga frente a la hierba que es la que va a sanar a esa persona en ese lugar. Escuche qué tipo de superstición y engaño pero basado en una práctica realmente espiritista. Las curas magnéticas. En ese sentido los engaños han ido de manera desproporcional. Incluso hasta en el área de la agropecuaria. En el área de la agropecuaria por ejemplo para eliminar ciertos insectos en algunas plantaciones se utiliza magnetismo con el uso de algunas piedras o de algunas herramientas que con colocarla en cierta posición en el centro de la plantación mueren inmediatamente todos los insectos. Nota qué persona que tenga un problema con plagas en su campo que tenga un dolor en su cuerpo que tenga un problema como el que tenía la persona que habló sobre su experiencia no va a querer que alguien le diga pero ¿y cómo tengo que hacer para liberarme de esta situación? Dando respuesta a situaciones así extremas situaciones que acorralan es que con frecuencia el enemigo entrampa a las personas tiene que ser con esa carnada con que supuestamente te van a solucionar un problema una situación pero son prácticas traídas justamente de oriente esta que está hablando aquí también sobre las curas magnéticas pero esta no es la única también está lo que tiene que ver con la anestesia hipnótica la anestesia hipnótica que también tiene su origen en prácticas traídas del oriente en prácticas que tuvieron su origen en el doctor Frank Anton Mesmer hace un par de siglos por eso se le llamaba la práctica del hipnotismo en sus inicios mesmerismo porque fue inventada por ese médico Frank Anton Mesmer esa práctica de cautivar los sentidos especialmente la vista de la persona para llevarla a un estado de éxtasis y provocar que de repente caiga en un profundo sueño no sepa decir o pueda ser manejada su mente y todo su cuerpo como otra persona que nos dice la inspiración en ese sentido la inspiración nos dice que cuando alguien está practicando la hipnosis cuando alguien está practicando el hipnotismo la mente que hipnotiza y el que está siendo hipnotizado ambas mentes están bajo el control del diablo y hoy en día se practican hasta en algunos centros de salud lo que se conoce como la anestesia hipnótica y le dicen a la persona bueno si no quieres recibir la anestesia con un puyón porque las personas siempre andan huyéndole a ese puyón pues le dice en vez de ser inyectada esta anestesia pues le podemos hipnotizar hasta que salga de la operación salga finalmente de ese estado de trance y no se dé cuenta de nada de lo que ocurre pero que ocurre que juntamente con esta práctica del hipnotismo también tiene lugar en algunos centros que a veces se le llama hasta medicina alternativa y por aquellos que conocen la medicina natural a veces creen que todos los lugares que dicen medicina alternativa es porque se trabaja con medicina natural que se trabaja con los remedios naturales pero no es así detrás de ese nombre con mucha frecuencia se oculta lo que son estas prácticas esotéricas estas prácticas que rayan con el espiritismo y que tienen que ver más bien con prácticas ocultistas que con la verdadera ciencia que otra práctica se mezcla con esta que tiene que ver también con el hipnotismo la acupuntura otra práctica traída de los chinos o sea del oriente tal y como la biblia lo presenta ahí en Isaías capítulo 2 versículo 6 y esta práctica de la acupuntura se basa es el método predilecto de la medicina china así usted encuentra la definición de acupuntura el método por excelencia de la medicina china y estas agujas se basan en el principio conocido como el yin y el yang yin y yang significan oscuridad y brillantez son los términos yin y yang que utilizan en oriente para describir la energía positiva y la energía negativa así le llaman ellos al concepto que tienen de Dios y el diablo le llaman yin y yang pero que ocurre con esa energía positiva y negativa ellos dicen que siempre han existido la biblia nos enseña claramente que el mal no siempre ha existido que surgió en un momento y que no siempre existirá sino que un día Dios le pondrá fin al mal y al pecado y también al diablo pero la idea oriental que se vierte a través de esas enseñanzas es de que estas dos energías mantienen un equilibrio en el universo y que siempre han existido y entonces enseñan que cuando una persona siente dolor cuando tiene alguna condición de problema en su cuerpo mayormente la enfermedad viene como resultado de que tiene mucha carga de energía negativa y entonces las agujas le enseñan los que practican esta costumbre de oriente las agujas se colocan en doce pozos así le llaman los chinos doce pozos son doce puntos en alguna área del cuerpo y ellos dicen que esos doce pozos coinciden con los doce signos zodiacales escucha es astrología no es ciencia es pseudociencia y que al coincidir con esos doce signos zodiacales entonces conectan la energía positiva que entra por las agujas y hace salir la energía negativa que es la que le producía la enfermedad y la persona queda sana escuche que es sutileza que es forma de explicar que es forma de buscar que parezca lógico lo que le están enseñando pero en el libro de acupuntura hecho por los franceses y respaldados también por los chinos dice que las personas no todas responden de manera positiva a la práctica de la acupuntura y dice que los que responden mejor a la práctica de la acupuntura son los que son más vulnerables a ser hipnotizado note como va todo entrelazado dicen los que practican la acupuntura que los que reciben un mejor beneficio porque logran una mayor profundidad de experiencia con la acupuntura son los que practican o los que son más vulnerables a ser hipnotizados sumamente importantes todo esto tiene que ver justamente con ese campo de la astrología con ese campo de la creencia entre una energía positiva y una energía positiva además de eso que otra práctica también tiene lugar en todo esto que viene de oriente según nos presenta la palabra todo lo que tiene que ver que en la actualidad con la irideología irideología que es un nombre mal puesto es un nombre puesto intencionalmente así para creer que se trata de una ciencia que es la forma de diagnosticar enfermedades y patología leyéndola en el iris del ojo no es irideología es iridomancia es adivinación por el iris y claro hay todo un sinnúmero de conceptos elaborados para aquellos que practican la iridomancia mal llamada iriología o irideología que se han elaborado incluso algunos software para conectar una cámara especial han hecho una cámara especial que la conectan a la computadora con ese software y ya la cámara misma le mira el iris del ojo y le da el diagnóstico completo a la persona de todo lo que tiene y de todo lo que tuvieron sus ancestros y hasta de lo que tienen sus tíos primos le dicen todo es adivinación no es realmente una forma de diagnosticar científicamente hablando y claro los que practican esto van a decir mira cuando tú ves esa mancha a este lado esto oscuro para acá esta claridad aquí le hacen en forma de un mapa dentro del iris y dependiendo de eso ellos van a hacer el diagnóstico pero eso es hechicería moderna está basado en el mismo principio que se puede en un centro de hechicería leerle la palma de la mano a una persona o leer una taza después de haber tomado café como hacen con frecuencia en esos grandes centros de hechicería es la misma práctica donde allí le ven todo y se veo mucha gente o te veo en un lugar famoso te veo siendo respaldado te veo recibiendo muchos honores te veo bueno veo aquí que tienes un vecino que es enemigo tuyo todo eso como parte de lo que le adivinan allí y esta práctica de la ideología mal llamada es iridomancia porque es adivinación por el iris realmente responde a esos principios esotéricos a esos principios y es algo muy divulgado porque la gente todo lo que le resulta fácil todo lo que le resulta de que le diga rápido lo que tiene y que le diga más allá de lo que sencillamente le pueden decir en un laboratorio porque en un laboratorio no le van a decir bueno mira tú tienes tal patología pero veo aquí que tu papá tiene tal cosa tu mamá tiene esto tu tía tiene no le van a decir eso pero la gente le llama la atención todo ese campo de superstición todo ese campo espiritista que tiene conexión también con la astrología por eso con frecuencia le van a hacer una sola pregunta con la cual alimentarán también de paso ese software una sola pregunta le dicen cuál es su fecha de nacimiento porque con la fecha de nacimiento le están ubicando usted sabe qué su signo zodiacal y automáticamente ahora viene la información le dicen absolutamente todo sumamente importante que prestemos atención a lo que la biblia nos advierte con relación a estas prácticas y sobre todo a todo lo que encierra el espiritismo moderno déjame decirte que las prácticas del espiritismo no se limitan a lo que estamos diciendo eso es en el campo de la medicina pero qué decir del campo del deporte donde se enseña la práctica yoga que también es traída de oriente quiero remitirte otra vez a Isaías 2.6 cómo el señor reprende a esas prácticas que traen de oriente porque todas ellas están infectadas de lo mismo tienen la infección no del COVID tienen la infección del espiritismo que es todavía más pernicioso y viene de oriente qué casualidad del mundo también de oriente allí entre los chinos porque estas prácticas responden a esa creencia pagana que ellos tienen de la energía positiva y la energía negativa el yin y el yang es basada en todo eso pues a través de la meditación trascendental que se enseña y practica a través del yoga que ya está en los libros en la frase en los comentarios la gente lo menciona como un deporte a veces dice que esto practica practica basquetbol no practico yoga como si fuera un deporte más pero es una práctica espiritista una práctica espiritista su trasfondo es también de índole espiritista la levitación que promueven por medio de la meditación trascendental de lograr utilizar poder mental energía mental la telequinesia la telepatía todas esas cosas conceptos como el aura el karma el yo superior todas esas cosas salen justamente de ese mundo parece realmente un juego o parece un deporte de relajación que es como algunas personas lo toman y claro a través de a veces series o películas con frecuencia se dicen frases o se practica alguna de estas cosas y la gente lo toma solo como un chiste lo toma como un juego pero mira lo que ocurrió para darte un ejemplo con el hijo de una pareja conocida una pareja que apreciamos mucho personas que conocen la verdad su hijo que de pequeño había recibido conocimiento de la verdad pero ya de joven se apartó cuando tenía aproximadamente unos 22 años pues saliendo como joven del mundo regresó tarde a su casa ya sus padres estaban acostados y entonces contado por ellos mismos esta experiencia que les cuento ahora a ustedes él llegó tarde y al llegar a la casa pues todos estaban acostados y entonces él abrió la nevera tomó algún líquido de allí agua o jugo y luego de tomar pues cerró el refrigerador y se retiraba a dormir y cuando se retiraba a dormir desde la cocina puso la mano así en la pared y apagó con el interruptor la luz de la cocina pero al apagar la luz de la cocina cuenta como percibía todavía un resplandor una luz y entonces dice que será y cuando mira hacia atrás da media vuelta es que la nevera estaba abierta pero él estaba seguro de que la había cerrado pero como joven al fin de esa edad no quería devolverse a cerrar la puerta así que como un hueco aunque estaba solo dijo ciérrate y la puerta se cerró la puerta se cerró y ante ese fenómeno sobrenatural él que lo dijo jugando no creía que iba a ocurrir de verdad salió corriendo llamando a sus padres tocándole la puerta en su habitación y ellos tuvieron que abrirle la puerta orar con él le contó lo que había pasado y ellos le dijeron es el mismo diablo yo sé que sí por eso salí corriendo dice el mismo estaba jugando con fuego y esa noche tuvo que amanecer en la habitación de sus padres como cuando estaba un bebé todavía cuando estaba un niño y se atemorizaba con cualquier otra cosa no es juego el espiritismo es una realidad y en el mundo moderno está revestido de muchas prácticas que vienen como hemos dicho por la medicina por algunas cosas que se tildan de deporte como es el yoga la meditación trascendental la levitación la telequinesia pero que otras prácticas bueno en el mundo de la educación nuestros hijos 12 hijas han sido bombardeados en el área de la educación porque satanás sabe muy bien que si logra cautivar esas mentes tiernas logrará tener dominio del adulto de mañana y algunos han sido entrampados en eso desde joven por eso algunas series de televisión se basan en niños y adolescentes que tienen poderes sobrenaturales ya de hace décadas atrás por ejemplo Sabrina la bruja adolescente ya las adolescentes brujas y Crash también y otras prácticas y otras series también otros filmes donde se presentan estas cosas que otras prácticas espiritistas que parecen juego dentro de lo que son las películas está por ejemplo toda la línea de Harry Potter Harry Potter que tiene que ver por ejemplo no solo con las filmaciones con las series sino también con libros que son devorados por muchos niños donde hay escuelas que prohíben la lectura de la Biblia pero entonces permiten como forma de alfabetizar leer los libros de espiritismo de Harry Potter así el mundo está siendo enseñado en el espiritismo otra práctica que muchos de los muchachos niños y adolescentes a veces practican como un juego es la llamada tabla de la ouija la práctica de la ouija esta práctica espiritista donde con un arreglo de letras de nombres de invocaciones tienen contactos con espíritus que ellos creen que son espíritus amigos son espíritus de demonios no son antepasados pero no solo eso basado en el mismo principio de la ouija está la práctica llamada Charlie Charlie que hace un par de años atrás recordamos que causó desastre en el mundo entero porque algunas de estas prácticas se ponen de moda en algunos momentos y esta práctica del Charlie Charlie corrió por todos los colegios y escuelas y cuantas manifestaciones espiritistas hubo como en algunos lugares incluyendo aquí en la ciudad capital llamaron a la policía en varios centros de educación y cuando llegaban a estas escuelas a estos colegios y veían la práctica y decían nosotros no tenemos nada que hacer aquí o sea pongan orden ustedes o sea que las armas convencionales no pueden hacer nada frente a una manifestación esotérica frente a una manifestación espiritista es el diablo el que está manifestado y esto se lograba por medio de arreglos de lápices luego de colocar dos expresiones una positiva y una negativa pero no solo está esta práctica que tiene que ver con el llamado Charlie Charlie sino que también hay juego de manos juegos de manos donde a la persona lo ponen contra la pared y con las manos detrás comienza alguien a hacerle ciertos movimientos y a veces hasta de frente le dice cierra los ojos y le hacen un movimiento con las manos una cantidad de veces y luego comienzan a decirle quédate tranquilo y a una distancia como de un metro comienzan a hacer así de esta manera y los brazos de la persona aunque la persona resista y diga que no son elevados hasta arriba por una fuerza sobrenatural esto que está disfrazado de juego son prácticas espiritistas y ha sido la iniciación de muchos niños y adolescentes en prácticas todavía mucho más profundas porque esos espíritus que le asisten en esas prácticas que parecen juego luego no le quieren abandonar se sienten bien recibidos en esos lugares y en esas prácticas también hay otras prácticas que utilizan muchas veces hasta en las escuelas y por eso son con instrumentos que normalmente se tienen en las clases como el libro el hilo y la tijera libro hilo y tijera y hay una serie de televisión que enseñaba esa práctica como si fuera un juego y muchos lo hacían para ver si funcionaba y de repente veían que pasaba lo mismo en la misma práctica y claro estamos mencionando esto para despertar la conciencia y la atención de quien pudo ser vulnerable a esto o puede ser no para que se practique también el juego llamado los tres palitos que no es con tres es con una cantidad de lápices de colores no tenemos que decir específicamente la cantidad pero llamado así el juego como los tres palitos donde ocurre también una manifestación sobrenatural en respuesta a pregunta a ese tipo de espíritus pero mira lo que la biblia nos sigue advirtiendo con relación a todas estas prácticas del espiritismo moderno en Isaías capítulo 47 el mismo libro de Isaías donde Dios le hizo la advertencia de aquellas cosas que venían de oriente mira lo que dice ahora el señor en Isaías 47 versículos 12 y 13 y una de las cosas más impactantes de esto que leemos en Isaías es justamente que esto se escribió hace 28 siglos atrás Isaías capítulo 47 vamos a leer específicamente los versículos 12 y 13 mira lo que la palabra de Dios advierte Dios le dice con cierto tono de sarcasmo al pueblo ya que se entregue le dice si sigue en esa práctica como persistían en buscar esa práctica espiritista Dios le dice en el versículo 12 de Isaías 47 quédate ahora quédate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te has fatigado desde tu juventud tal vez puedan mejorarte tal vez te van a fortalecer le dice el señor y entonces le dicen el verso 13 te has fatigado en tus muchos consejos que vengan ahora ante ti y te defiendan los contempladores de los cielos recuerdan una expresión que decían en un programa Walter y las estrellas los que contemplan los cielos dice el señor aquí que vengan y te defiendan los que observan las estrellas mire como lo dice claramente estoy leyendo en Isaías 47 13 los que contemplan los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses dice aquí mira lo que dice en tu iglesia los que cuentan los meses y a cada uno le tienen un signo zodiacal muchas veces te van a preguntar queriendo inducirte te van a decir cuál es tu signo dile el mío es Cristo siempre responde de esa manera no le diga aunque tú digas bueno yo no creo le puedo decir a cuál corresponde no, no le diga porque si le dices te van a decir ah pues mira lo que hay para ti y tú tendrás que escucharlo y después que tú lo escuches sabes lo que has hecho has hecho una consulta aunque fuera involuntaria y eso puede modificar tu entorno para que tú creas que se está cumpliendo la predicción que han hecho sobre ti el pronóstico los que observan las estrellas sigamos leyendo allí en Isaías 47 13 los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti ¿notas? cuán antiguo es esta práctica y cómo el Señor la condena y cómo muestra claramente su repudio a ella pero mira cómo en el tiempo de los reyes el libro segundo de los reyes capítulo 21 se presenta que esta práctica fue parte de lo que hizo que el pueblo tocara fondo que llegara lo más profundo en cuanto a lo que tiene que ver con las prácticas satánicas en los días del peor rey que tuvo Israel llamado Manasés mira lo que dice la palabra en el segundo libro de los reyes segundo libro de los reyes capítulo 21 mira lo que dice desde el versículo 2 libro segundo de los reyes capítulo 21 versículo 2 dice e hizo lo malo hablando de Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel porque volvió a edificar lugares altos que sequía su padre había ya derribado sigue hablando allí que practicó también lo de acab de Israel y adoró dice la parte final del versículo 3 y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto aquellas cosas cuál es el ejército de los cielos el sol la luna las estrellas todas las constelaciones dice en el versículo 5 y edificó altares para todo el ejército de los cielos mira cómo reincide la frase en los atrios de la casa de Jehová y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos nota y fue agorero practicó el ágora el horóscopo como le llaman hoy al ágora e instruyó encantadores y adivinos multiplicando el hacer así lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira sumamente interesante llegó el momento que todas estas cosas tuvieron que ser quitadas del pueblo y le tocó a Josías que si fue un rey consagrado llegó apenas a los ocho años de edad al reino y produjo una reforma en el pueblo de Dios extraordinaria lo que muestra que cuando alguien quiera hacer lo correcto no importa que sea un niño un adolescente no importa la edad este llegó como apenas un niño al reino y mira cómo aceptando los consejos del sumo sacerdote realizó esta limpieza segundo libro de los reyes allí mismo en el capítulo 23 mismo libro segundo de los reyes capítulo 23 mira lo que dice en el versículo 4 que hizo este rey para limpiar la nación de toda esa idolatría entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcias a los sacerdotes también del segundo orden a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de la casa de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal Baal era un dios pagano representado en el sol mayormente para acera también y para todo el ejército de los cielos mira que en cada práctica idolátrica incluían la adoración a las estrellas recuerda lo que tiene que ver con los astros con el horóscopo y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cerrón dice la palabra dice el verso siguiente y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos también alrededor de Jerusalén y así mismo a los que quemaban incienso mira quienes a Baal al sol a la luna a los signos del zodíaco mira que claro lo dice aquí a los signos del zodíaco dice el versículo 5 de segundo libro de reyes capítulo 23 a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos hizo toda una limpieza dice en el versículo 7 además además derribó los altares derribó los altares de los sodomitas en otra versión dice de los prostitutos de los que ejercían la prostitución había una casa para los sodomitas en medio de las prácticas idolátricas en medio de la adoración de los astros en medio de lo que tenía que ver con el signo del zodíaco y yo quiero que tú veas ese detalle ahora todo el que es dado a practicar la adoración a los astros todo el que es dado a practicar el espiritismo como la astrología y todas las demás áreas finalmente termina degenerándose por eso eran sodomitas los que practicaban esto tú puedes buscar cualquier centro de hechicería quién lo dirige y vas a ver que es una persona que se ha degenerado en lo que tiene que ver con el aspecto sensual por eso eran sodomitas practicaban lo mismo que en Sodoma eran degenerados y no es extraño ver como aquellos que tú ves por la televisión tanto hembras como varones los que tú ves que promueven esto tú lo ves como se han quedado de su mismo lado en lo que tiene que ver con su práctica en el mundo sensual así que estas prácticas logran degenerar al ser humano lo degeneran no es casual no todo el que tú lo ves que terminó en esa práctica después de entrar en la idolatría en la astrología en el espiritismo al principio no necesariamente tenía ese estilo de vida como podría llamarle pero una vez profundizó en este campo los mismos espíritus de demonios que le tratan y que lo poseen lo hacen inclinarse a esa área porque cuando el diablo a través del espiritismo logra tocar tu vida no saldrá hasta que logra arruinarte por completo y llevarte a lo más profundo a lo que sea más abominable delante de los ojos de Jehová por eso es que la palabra de Dios nos dice resistid al diablo y él huirá de vosotros resistid al diablo y él huirá de vosotros reprendedlo en el nombre de Cristo pedirle al Señor que reprenda cualquier fuerza del mal que te esté impidiendo tener tranquilidad que te esté impidiendo avanzar en tus proyectos en tus planes en la familia que te esté provocando situaciones indeseables cualquier situación que te esté afectando en el campo del espiritismo el Señor y sólo el Señor Jesús puede darte liberación ¿por qué es importante esto? mira por qué es importante esto por lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 por eso es importante conocer todas estas cosas que hemos visto hasta aquí en el estudio de este día mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 mira para qué es importante conocer esto dice para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros porque ahora al saber estas cosas dice no ignoramos sus maquinaciones el enemigo ya no podrá derribarte ya no podrá confundirte no podrá engañarte no podrá atormentarte ni poseerte si en el nombre de Cristo Jesús tú tomas la decisión adecuada y sales de cualquier tipo de objeto práctica libro escritura que tenga que ver con espiritismo te liberas de eso limpias totalmente tu entorno tu habitación tu casa tu vida tu cuerpo de cualquiera estas cosas y estas prácticas espiritistas Dios quiere darte liberación y dice claramente la palabra que al tú conocer esto ya Satanás no puede ganar ninguna ventaja sobre ti si tú lo decides porque ya tú no ignoras cuáles son las maquinaciones del enemigo finalmente nos dice la palabra en Romanos capítulo 16 mira cómo concluye el Señor hablándonos en la palabra en el libro o la carta a los romanos capítulo 16 versículo 20 mira lo que dice Romanos capítulo 16 en el versículo 20 dice la palabra esta es la seguridad que nos da la palabra y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás clama a él y Dios te dará la victoria el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies ahí bajo la planta de tus pies allí el Señor colocará de enemigo vencido Dios lo vencerá por ti y lo pondrá bajo la planta de tus pies termina diciendo entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén alabado sea el nombre del Señor aunque el espiritismo ha envuelto con sus tentáculos a prácticamente la humanidad entera en el área de la medicina en el área del deporte en el área de la educación en el área de los juegos en el área de los videojuegos en el área también de las filmaciones cinematográficas aún así el poder está en Cristo Jesús su nombre te puede dar liberación sumamente importante es también entre los motivos que vamos a incluir en la oración al final aquellas personas que tienen situaciones de orden espiritista que están siendo asediados por el enemigo por alguna fuerza del mal que el enemigo logró penetrar a ellos a través de alguna práctica a través de alguna persona que llegó e implantó posiblemente algo en su casa dejó algo posiblemente oculto Dios te va a dar liberación y si hay algo que tienes que sacar de allí de tu hogar el Señor te lo va a mostrar el enemigo no puede donde está el Espíritu Santo y la luz de Dios te dará la oportunidad de una manera especial de obtener la victoria si tienes alguna situación particular algo muy personal en la lucha con el mundo de los espíritus te pido que te conectes te contactes con nosotros a través especialmente del WhatsApp personal que hemos dado repetidamente los números queremos ayudarte queremos auxiliarte para que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas liberarte de las redes del espiritismo de las redes de la nueva era de cualquier práctica que tiene que ver con el espiritismo Dios te quiere dar liberación a ti y a tu familia por eso queremos orar de manera especial por ti puedes escribirnos directamente al 829 521 5410 829 521 5410 tan pronto finalice el programa quiero que escribas por allí para que puedas detallar todos los elementos es mejor es mejor por escrito así también te puedo responder y darte la ilustración adecuada así que estamos a la orden allí oremos Padre Santo que estás en los cielos bendito y alabado sea tu nombre por siempre gracias Señor por tu palabra gracias por la luz que nos has dado de tantas prácticas que hoy en día se llevan a cabo en el mundo espiritista y tu palabra los delata muestra cuál es su principio cuál es su final y también la forma en que podemos liberarnos por la sangre de Cristo Jesús Señor asiste a cada persona que con corazón sincero reconoce que ha fallado que han dado por sendas extraviadas que ha pisado terreno encantado que ha estado en atmósfera satánica reprende al enemigo de su lado y dale liberación en esta hora de acuerdo a su fe de acuerdo a su clamor y por la sangre de Cristo Jesús te presento cada uno de estos nombres Señor que hemos mencionado de cada persona que está clamando por él por ella por algún familiar por algún amigo por alguna persona que está en situación de salud delicada asístele como gran médico dale un toque sanador y que pueda recibir el testimonio de que en esta hora esa persona sintió que su organismo comenzó de nuevo a restablecerse hasta tener una pronta y total recuperación de acuerdo a tu voluntad te rogamos por aquellos que necesitan liberación los que enfrentan situaciones con malos espíritus con malas influencias reprende a esos enemigos de su lado aquellos que tienen situaciones de corte situaciones judiciales aquellos que tienen proyectos y planes que te están presentando abre puerta delante de ellos y ellas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad gracias por guiarnos en este estudio y por cada persona que ha recibido la enseñanza y cada persona que recibirá la bendición te rogamos que mañana nueva vez nos permitas encontrarnos para estudiar tu palabra y para orar juntos en el nombre de Jesús amén amén que Dios te siga bendiciendo amigo y hermano amén